Buenas muchachas y bienvenidos a un capítulo de 7 Days to Day Y en el capítulo de hoy de 7 Days to Day Vamos a intentar... Ah, mira, mira, ya Dibia decir, vamos a intentar terminar de hacer el yunque Ya lo tenemos, ya tenemos el yunque Lo vamos a poner aquí, ¿vale? No tengo mucho más hierro en esta forja Perdón, forja no fragua 89, tengo que conseguir hierro a tope Aquí no tengo más, ya lo tengo vacío Una putada, aquí no tengo nada He escuchado antes una screamer Abajo, no sé si... Uy, de comida está la cosa chunga Vamos a comer un poquito Vamos a comer un poquito Otra, vamos a comer otro más Se nos acabó la comida de la rica Normal también 103 de hueles Si me gusta Y con esto vamos a intentar hacer un pico, tío Necesito un pico Pico de hierro, eso es Necesito 20 y tal Perfecto Espérate un segundo, espérate un segundo Antes de hacerlo Voy a ver Voy a ver si puedo subir otro punto de forja de herramientas Necesitaría 6 puntos No, tengo 0 Es que estoy recién Voy a subir un nivel ahora Pero no me van a dar los puntos Porque creo que me dan 3 por cada vez que subo Y aunque me dieran 5 o tal No, no No me llega No me llega Así que nada, vamos a hacer el pico igualmente Vamos a hacer el pico igualmente Ya haremos más Porque necesitamos picar bastante Entonces con el pico vamos a ir mucho más rápido Con el hacha, ¿vale? Eso digo yo Hacha tampoco tengo Ya verás Hacha de tal 20 más No, necesito hacer mucho más de esto Necesito hacer bastante más Esta es la escopeta normal La escopeta normal Que no sé ni para qué la tengo, en verdad Pero bueno Y nada Vamos a esperar Que pase la noche, ¿vale? Y ahora por la mañana Prioridades Tenemos que recopilar 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 Sí, recopilar materiales, ¿no? Mesa de trabajo Vamos a ver La mesa de trabajo la queremos hacer Y no pudimos, ¿por qué? Primero porque no tenemos hierro, ¿vale? Hay que coger hierro a tope Mechanical parts Nos faltan Pues todas las que sean Porque creo que tengo 8 He gastado algunas para hacer ¿Para hacer qué? Bueno, no sé Tengo que coger mechanical parts, ¿vale? A tope De que gasta 20, así que imaginaos La llave inglesa martillo de oreja La tengo madera, ¿vale? Así que Esto prioridad Y esto también Así que nos vamos a coger coches Y a picar Y a picar ¿Y qué día estamos? 5 El día es 5 El día 7 viene la horda Vale, la horda la voy a hacer A ver, espérate Voy a encender aquí La horda Os lo voy a explicar Antes de nada La voy a hacer aquí O sea Mi intención es Aquí este suelo que estoy pisando ¿Vale? Este suelo que estoy pisando Luego lo miraré porque Puede que me guste Esto por dentro Esto por dentro Puede que sea también un buen sitio anti hordas Pero en principio Este sitio donde estoy pisando Esta especie de garaje que hay aquí abajo De los bomberos Aquí abajo se puede convertir En un buen sitio anti hordas Poniendo algunas estructuras aéreas Y poniendo pinchos debajo Ya veremos como lo hacemos ¿Vale? Para poder pegar Y todo el tema ¿Vale? Pero lo tengo que mirar Lo tengo que mirar bien Eso no lo haremos hoy Porque quiero hacer Antes la mesa de trabajo La primera horda ya sabéis que es más sencilla Aunque con este modo de mente Tíos Creo que el hecho de que no me dieran Ni comida Ni bebida Ni bebida Ni nada para empezar Ya lo ha complicado bastante Pero bueno Vamos a dejar que pase la noche Y ahora por la mañana Nos ponemos a recopilar Un mogollón de material ¿Vale? Venga Vamos allá Vale Está a punto de amanecer ¿Vale? Y desde aquí arriba Ahora que está amaneciendo ¿Vale? Puedo ver un poquito más la ciudad Aquello es una torre de agua Creo A ver Estoy mirando Hacia esta dirección Aquello No sé dónde está ¿Vale? No sé cuál es la torre de agua A ver Por aquí me suena ¿Vale? Una torre de agua Lo cual nos puede venir bien En un momento dado Para conseguir Así me voy a llevar Los tarros de agua A ver qué conseguimos ¿Vale? ¿Dónde están los tarritos de agua? Porque De momento no estoy teniendo problemas Pero En fin Tengo test y tal Pero si puedo conseguir Un cargamento de agua Ahora mismo mejor Vale ¿Qué hora es? Las 3 y 50 Va a amanecer ya Los últimos huevos con tocino Que me acabo de hacer Ahí 84 Perfecto Y nos va a ver Un tesecito Nos vamos a llevar otro Vamos a dejar esto aquí Y yo creo que ya estamos Tíos Ya estamos para salir Eso es Vamos a ver si las crimen Ha desaparecido Ahí está Ahí está Que no haya una manada De zombies por ahí Ni de perro Ni de nada Nos tiramos Ya se me ha curado La pata por cierto Voy a ver Dónde está el cadáver Que he escuchado antes Aquí Ha pasado alguien A ver La puerta sigue sellada Nada Estos dos coches Los voy a Los voy a Lo primero que voy a hacer Es despedazarlo Aquí ni nadie Los voy a despedazar ¿Por qué? Primero porque pueden explotar Si alguien viene O por ejemplo un policía Les pega o lo que sea Pueden explotar Segundo porque necesito Mechanical parts Lo cual es obvio Que los coches que tengo más cerca Son los primeros que tengo que pillar Y tercero porque así también Libero parte de la entrada A lo mejor hacemos algo aquí Esto está muy despejado Esto está muy bien Hay dos coches más ahí enfrente A ver A ver si me ha tocado algo No me ha tocado nada En esta parte En la parte buena Que aquí donde puede tocar motores Vale mecánical parts Llevo una Supuestamente con esto Subo nivel O no No está subiendo la barra Absolutamente nada Vale esto va un poco lento Voy a hacer este Estos cuatro coches Que hay aquí ¿Vale? Y ahora enseguida Reconectamos Y os pongo Si me ha tocado algo Os lo pongo ¿Vale? Vamos allá Vale estoy picando Con el pico La primera capa del coche ¿Vale? Este truquito Se lo dejó un suscriptor A Back Fernandez Porque la primera capa Te rompe mucho La llave inglesa Y no te da nada interesante Y lo interesante Sale con esto ¿Veis? Como llevo ya el nivel De la llave inglesa Solo con un coche Y encima Gasta muchísimo Estamina Ay madre mía De momento no me ha tocado nada De momento nada Ocho me caiga el par Pero nada más Nada interesante Bien Ahí viene ya la maratón del día Ahí viene ya la maratón del día Y yo sin estamina Vamos a ver cuánto podemos pillar Los hemos visto espalanear Es que van de cabeza Vamos a ver si no veo ningún perro Ni nada Vale parece que no Eso es Enciendo el foco Para que me vean Y lo apago Y vamos allá Esto lo resumiré Si no pasa nada interesante Lo resumiré Porque esto es más aburrido Que la hostia Vale Subimos un nivelito Interesante ya de por sí Venga Venga chato Joder 33 estamina Poquito a poquito Vamos a intentar darle con el arco Un poquito Ahora el arco se mueve Cuando caminamos Vale Así que Hay que estar quieto Eso es Esquivamos 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 Vamos a lootear esto Antes de que desaparezca el cadáver Cuatro de madera Maravilloso No hemos subido pitapalea Eso se nota También os lo digo Estoy aquí Llevo un rato dándole hostias A esta gente Y se nota que pitapalea Está bajito Eso es Solo falta tu hermana Tírate Tírate 9 de estamina 10 de estamina 11 de estamina Vamos a ver Vamos a lootear estos dos A ver que traen Venga Lootea Lootea Vacío Hombre Este trae ya cositas Mira Balas y tal Y al suelo Hemos subido casi otro nivel Vale Balas tío Puta madre Voy a subir Lo dejo arriba Porque Bueno espérate Hay unos zombies que se fueron para acá A ver Alguno pasó por aquí Alguno se mató Ninguno se mató Vale pues Lo que iba diciendo chicos Voy a terminar esto No Uy Casi disparo tíos Pero no lo llevo cargado Eso es un momento Puede ser un chungo Voy a romper este coche Vale Y Y nada Voy a Voy a subir para arriba Voy a dejar las cosas Y nos vamos otra vez De caminito A buscar hierro Y a buscar Mechanical parts Vale Me va a salir un motor ¿Vale? Motor pequeño No está mal Bueno Mira Y electric parts Una Sí Electric parts Vale Bueno Bien Vale Llevamos 14 mechanical parts Con las que tenemos arriba Debería ser suficiente Lo que pasa es que creo que para hacer la llave Llave inglesa Hace falta ¿Cuántas más? Cuatro O sea que No me llegaría ¿No? Porque A ver 14, 6 Me faltarían dos mechanical parts ¿Vale? Así que voy a intentar conseguir estos coches Y a ver que pasa Vale Otro motor chetado Bastante bien Y 18 mechanical parts Con las 8 que tenemos arriba Ya debería ser suficiente Voy a hacer esta fase del coche Y con esto Ya me subo a casa Y nos vamos Vale Listo Lo único que conseguimos es un faro más 19 mechanical parts Perfecto O sea que con las Con las 8 que tenemos de arriba Eh ¿Cuánto he dicho? ¿Cuánto he dicho que tengo? O sea En vez de 20 Uy En vez de 28 Tendríamos 27 Perfecto Y esto ya sabéis Lo rompo porque No me va a dar nada Más Porque tengo quitada la Uy De aquí puedo sacar Un mogollón de hierro Vamos a probar un momento No tengo mucho Sí Efectivamente No tengo mucha stamina Y encima me está quitando Muchísimas Quita un huevo de stamina El picar Madre mía Vale pues nada Nos vamos para arriba Y ahora salimos Salimos de cacería por ahí A ver si encuentro animales También De cacería Vale listo Ya lo tengo todo He dejado aquí Metiendo un poquito de hierro Aquí Que bueno Que nunca se sabe ¿Vale? Así que nada Vámonos Primero al sitio Ese que quería yo ver Uy Que bajada tengo aquí Está para Esta dirección Bueno este es el final del camino No sé si ir por aquí Hacer así Para ver esta zona A ver Vamos a ir por aquí A ver que hay ¿Vale? Solamente por mirar un poquito Vamos a ir también mirando A ver si hay nidos en el suelo A ver los hay Pero yo nunca los veo Se ven fatal Tío Los nidos A ver si no encontramos Ninguna sorpresita desagradable Aquí de repente Se me ha pegado Un ralentizamiento Chulo Nada Este quiere Mandanga De la buena Con bastón Y le dan el hombro La cabecita Eso es Eso es Eso es Eso es Y al suelo Duerme Duerme Vale Eso es una iglesia Con su cementerio Y sus historias ¿Dónde lo he visto? Lo he visto para acá O sea este camino Siguiendo para allá Vamos a ver A dónde nos lleva Piedras no nos faltan ¿Veis todas las piedras Que se ven al fondo Detrás de este zombie Todas esas piedras que hay ahí Yo creo que ahí Podemos conseguir hierro A no ser que sean Las piedras estas Súper grandes Que entonces No se puede conseguir hierro ahí Si no son piedras normales Van a ser piedras normales Hostia Que cantidad de piedras Tíos Brutal eh Las piedras gordas Estas tío Ahí arriba te puedes construir Una base macho Puedes usarla de columna Si quieres Guau No me das piedras Espérate Aquí otra rueda No me das piedracas tíos El día que consiga Tengo un montón de Tengo un montón de ruedas El día que consiga un vendedor Macho Me voy a poner la bota De venderle cosas Que esa es otra En esta ciudad no se si hay vendedor La verdad Me están mandando los FPS aquí No se por qué Supongo que está generando mapa Eso es Muere maldita sea Muere Eso es Ups Que rápido se desgasta Esta cachiporra tío Ahí veo otro zombie No veo ciervo ni nada Hay otro zombie por allí Voy a llevar el arco así un poco A ver si puedo ver algo mejor A ver Opa Me han bajado los FPS aquí un poquillo No sé por qué Un zombie ahí Otro zombie ahí Voy a ir matándolos Vale porque para subir niveles Ya sabéis que necesitamos los puntitos Sobre todo para Subirnos el nivel de las armas y tal Venga Ahora se sube medianamente rápido Mirad Mirad la barra de Ahí está No sé si habéis visto la barra Si no dadle para atrás el vídeo Y lo veréis como sube la barra Cuando mato un zombie Nada Por este camino parece que sales de la ciudad simplemente Vale vamos a ir para allá Que no sé donde vi La cosa esa El De agua Y me gustaría Llenarme los vasos de agua La verdad Y así esperamos un poquito también A ver si nos encontramos una sorpresita Bueno mire Me han gastado de tal Vale a ver Vale Creo que era para acá Eso es Voy a ir cogiendo también las florecitas estas Que ya sabéis que para hacerse los tesecitos ricos Para subir el wellness ¿He escuchado algo? No Siempre viene bien Nos podemos encontrar lobos y estas cosas por aquí Vale que Puede ser bastante Ups ¿Esto qué es? Un corte aquí en la carretera Un poco raro Uy espérate Allí veo edificios Bueno no sé lo que son Una casa allá al fondo A ver Dios seguramente me esté saltando mogollón de nidos Tíos Es que o miro al fondo Pasad en todos los peligros Y no veo ciervos ni nada tíos O miro abajo Aquí mirad Para encontrar nidos Con huevos y todo Perfecto Si pudiera quitar las plantas Seguro que habría miles de nidos que no veo tío Hay gente que desactiva las plantas La pone a nivel mínimo Para ver los nidos Pero es que entonces el juego se ve muy pocho tío Sin hierba y nada Vale Ahí veo un tronco que puedo saquear En los troncos me dijisteis en la temporada anterior Bueno no en la temporada anterior Que podría encontrar Gafas de visión nocturna Eso sería la leche Porque salir de noche Con la total impunidad Que le da la oscuridad ahora En este parche Recordad que los olores Si que funcionan Lo que pasa es que están desactivados En este alfa Vale Porque han tenido un bug Y prefirieron desactivarlo Vale eso es Eso es Eso es Eso creo que es de agua En principio debería serlo Vamos a comprobarlo Lo necesito Vamos a deshacernos de este zombie Y escucho otro por ahí Vale Ven aquí Eso es Eso es Ahí estamos Muere Descansa en paz Coño Eso Muy bien Descansa Descansa ¿Dónde está el otro? Uah Se me ha ido Dios Se va para allá Bueno déjalo Uuh Proyecita Y nada No toca nada Vale Aquí Uuh Aquí hay algo de agua Pues mira No me va a hacer falta Ni subir Aunque podríamos subir Para ver un poco alrededor Uuh 67 vasos llenos ¿Sabéis? Menuda locura Vale Y vamos a dejar el tesecito puesto ahí Que nunca se sabe cuando puede venir bien Y maíz Vale Perfecto Porque para sembrar maíz Ya sabéis Yo voy a coger unas cuantas semillas Para tenerlas Para hacernos nuestra plantación Cuando toque Que no quiero tardar mucho Porque Aunque sea una fuente de comida Para el estofado También puede servir para cuando no tenemos nada Pues te puedes hacer un pan Y te puedes hacer mierdas ¿Vale? Que alimentar Alimentan Y fertilizando Aunque no tenemos Pero bueno Ahí estamos Y ahí estamos Perfecto ¿Se puede subir? ¿Hay algún tipo de escalera para subir? Espérate Esto no looteo ¿No? No looteo Ah sí looteo Zombies está por allí No hay ningún tipo de escalera Ni nada Que raro ¿No? Que no haya ningún tipo de estructura Vale Pues vamos a hacernos estructuras de madera Eh ¿Cuántas puedo hacerme? Voy a hacernos 10 Y desde aquí vamos a otear un poco El horizonte Eso es A ver Que no nos moleste nadie Ahí estamos Vamos a ponerlo pegando una columna Que no me fío Venga 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 La una Ups No he llegado a subir del todo Joder Pero esto me tapa la visión ¿He visto un buitre? No No era un buitre Aquí no hay nada evidentemente Por aquí es donde vengo Ahí hay una casa Allí hay otra casa Ah Y estos dos también son de agua ¿No? Esas dos cosas A ver Espérate tíos Que por aquí Uy Vale Me voy recogiendo poco a poco Que estoy viendo Me pego la hostia Y eso era mochila No me había dado cuenta Oh Que bien Se han ido dejando partes de escopeta aquí Tío Y otra rueda Venga tío Es una rueda cheta Eh sí Ahora sí Ah nivel 47 Que mierda Bueno nivel 47 Aún así se vende por ciento y pico 107 Mira Estoy temblando de frío Ahora está subiendo otra vez ¿Será que me he mojado algo así? ¿No? Sí he mojado 15% Mira dos ruedas más aquí Una fábrica Vale Me ha tocado rueda Me ha tocado rueda Y me ha tocado rueda Nada Oh Se vende mucho más La diferencia es muy grande 142 No es muy grande la diferencia Por tanto compensa Aunque sea de nivel bajo Me supongo que de nivel 600 Esto sí que habrá una diferencia potable ¿Aquí qué hay? Vamos a ver Buah Que recuerdos la temporada anterior chicos ¿Eso qué es? Ahora se ve mejor Es un cartel de... A ver Es un cartel eh De otra ciudad o algo así No sé qué es lo que es Y ahí otra cosa Allí más fuentes de agua Ahí están los edificios grandes Perfecto A ver ¿Vemos algo más por aquí? No, no Vale Vamos a bajar ¿De por dónde he subido? Por aquí Por aquí Eso es A ver A ver si vemos algo Upa Mira el agua Eso es Otra casa Una casa grande eh Ahí veo otra casa ¿Eso es una fábrica? ¿Eso es parte de una ciudad? No sé lo que es tíos Es que para otear el mapa ahora Está súper guapo El de eso de subirse a de estos altos Y mirar ¿Sabéis? ¿Qué es eso? Una zombie por ahí haciendo el imbécil Vale Aquí hay una zaquilla Vamos a ver qué hay Nada Cómo no Vamos a seguir mirando Sedán Vale Necesitamos hierro Uno Dos Tres Pues no Ahora en cuatro A ver Platita Epa Mira este Este estaba ahí escondido detrás eh ¿Qué te decís ahí? Hostia Tironazo Espérate 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 Que estás jugando con el lag de tu parte macho Ah Ahí está Un pantalón Ah Qué mierda Esto es hierro Y esto da mogullón de hierro ¿A que sí? 24 hierro Oye Pues 24 hierro Ahora mismo no es mala cosa eh 24 hierro Ahora mismo no es mala cosa Escucho uno Míralo ahí viene Y esto Quimenea Con Con nada Una fábrica Con lag Una fábrica con lag ¿Vale? Hay fábricas Sin lag Y fábricas con lag Y esta es con lag Vale Ven aquí Ven aquí Anda Que tú Como me des una chaqueta de esas De que valen 500 pavos Bueno sé que no lo han nerfeado Porque puede ser Puede ser que lo hayan nerfeado Y entonces ni 500 pavos ni nada O ni chaqueta siquiera No En este caso ni chaqueta Podría haber un vendedor Uh Otra maratón Dos al mismo día A ver No me quiero entretener Con dos maratones al mismo día Tío Es un coñazo Pero En principio Eso no debería ser ¿No? La maratón del día es una A no ser que la anterior fuera La maratón Del día anterior A ver ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada Que por cierto Me dejé Alguna caja fuerte detrás ¿Vale? En el sentido de De las Las casas que visité Alguna caja fuerte Creo que me dejé Luego montando el vídeo Me di cuenta Que tengo que volver Yo no sé para qué En verdad Voy a coger tanto maíz Si no Lo voy a sembrar de huento Pero bueno Ven para acá anda A ver Nada Ahí que te voy a venir Y Opa Mira capucha Una recetita Que no sé Que hace una receta de estas aquí Pero bueno Ahí está Venga Y te voy a dar Lo que viene siendo Lo tuyo ¿Eh? Lo tuyo Me ha sonado el crítico ¿Eh? Eso es Para no me pilles No me pilles No me pilles Como aguantan Venga que se me rompe el palo Madre mía Tío Mira En el último ya No me da nada Pero bueno Por lo menos experiencia Estos edificios Son muy jugositos Voy a hacerme otro bastón Y este despedazalo Este pantalón vale 3 Así que para despedazar Algo más por aquí Así tal Esto lo podemos despedazar La lata lo podemos despedazar Esto lo podemos despedazar Vale Y espérate Ponte el Esto aquí Porque nunca se sabe Cuando puede necesitarlo Vale Una base militar Estoy viendo Esto es una base militar Esto es una base militar ¿Ya habéis visto un nido? Sí De refilón Ocho plumitas Perfecto ¿Y esto qué es exactamente, tíos? ¿Una torre de radio O algo así? ¿O intenta imitar una torre de radio? No sé lo que es Pero podríamos entrar Hola ¿Hola? Ups Que ha dado la vuelta En el último momento El cabrón, ¿eh? ¿Cómo me ha visto venir? Ahí No es tan duro, ¿eh? Como el gordo, ¿eh? Y a ver este que estaba aquí Se va Podríamos intentar entrar Sé que he dicho Que vamos a por hierro Y a por mecánica al par Mecánica al par Ya la hemos cumplido El hierro no Pero podríamos intentar entrar Por un sitio Donde sea menos complicado ¿Vale? Aquí, por ejemplo Buah Espérate Porque lo voy a hacer Al método tradicional Mira, ahí hay uno tumbado Oh, un minero Un minero 69 Ups Un poquito más alto Mierda ¿Lo has visto? Sí Porque se ha quedado parado Tío, ¿por qué te has quedado parado? Oh Otro casquito de minero Otro casquito de minero ¿Es mejor que el que tengo? ¿O no? Tengo unos 69 Este me da 19 de conmoción Y este me da 10 Hostia 19 de conmoción ¿Este? ¿Por qué? Si este es minero 69 No lo sé Pero prefiero evidentemente Venderse, claro A ver, vamos a lutear los coches ¿Papel? ¿En serio? ¿Papel? Aquí nada Esto creo que era una base subterránea ¿Eh? O algo así Que creo que debajo tenía buenas cosas Pero para entrar Era un poquito Latoso de puertas y tal Inadvertido Cajado ¿Tú dónde has salido, tío? Si he ido todo el rato A ver, ven aquí Uy No Vamos a enfrentarnos Al método tradicional Espérate que con Te está dando ahí un chungo Eso es Por cierto, las capturas de movimiento No se las habéis visto Pero en YouTube hay un vídeo De cómo los de fanpims Hicieron la captura de movimiento De los De los Zombies Está guapísimo Eh, esas fotos Esas fotos me molan, tío Son mejores que las que tengo Que sí Cuatro de conmoción Seis de conmoción, ¿no? Son mejores estas O sea, ¿cómo es posible, tío? Has subido, tío Qué listo eres, macho Eres el zombie espabilado Venga, aquí anda Vuelve con tu creador Con tu creador Vuelve Con tu Creador Coño Eso es Cinco monedas, tío Tanto historia para esto Bueno, nos ha hecho El trabajo sucio De abrir la puerta, ¿vale? Esto está cogido Esto está Uy, puedo subir por arriba Pues lo mismo subo Esto quítame lo de en medio Esto no sé Ni para qué sirve ahí ¿Para qué sirve esto? Subir aquí no vale para nada, ¿no? Esta torre sé que la puedo derrumbar Y se convierte todo en hierro Y la puedes coger Y es un montón de hierro, ¿vale? Eso es lo único que sé A ver Y los aire acondicionados Bueno, pues lo puedes desmontar También Vale Un peto Eh... No Es mejor esto Así que... Vale, cinco Pues despedázalo Todo esto... Uh Ah, no Pensaba que había algo, tío Todo esto da mechanical parts Despedazar y despedazar Todo esto da mechanical parts a tope Pero no voy a poner a despedazarlo ahora, tíos Aquí no sé ¿Qué hay? Nada Mierda pura Pues qué mojón de sitio, ¿no? Pensaba que habría un poquito más de flow aquí Y no hay nada Vale A ver, estamos dando la vuelta al ruedo un poco, ¿no? Vamos a pasar por delante de esto Ah, vamos a pasar por delante del crackabook Que looteamos el otro día Que seguramente haya... O sea, haya no, perdón Hostia, espérate Aquí se me va a caer solo la rueda Sí, me cae una rueda En el sentido de que pim pam, ¿no? A ver, esto no lo puedo comer ¿Correcto? Eso es Se va a poner aquí otra lata La despedazo La carne podrida al suelo Y las botas desgastadas, tío Son mejores estas Mira, conmoción 6 Conmoción 3 Increíble Con unas botas Bueno, pues nada Esto, despedazar Y me ha caído una rueda ¡Ah! 4,57 Qué bueno Qué bueno, tú Vale, vamos para acá A ver qué encontramos ¿Otro de esos aquí? Dios Un vendedor quiero Un vendedor quiero ¿Cómo puedo encontrar un vendedor? ¿Hay alguna técnica? ¿Alguna fórmula para encontrar un vendedor? 4 de plomo Las estructuras estas suelen tener Restos de... De... Cosas dentro, ¿vale? Lavadoras Y mierdas, mira Taquillas Entonces, no cuesta nada asomarse Mirarle una gabardina Que bueno, puede valer dinero Ahora lo miraremos No cuesta nada asomarse así Vale, mira, una beberita ¡Wow! 111 Esto vale Esto vale Esto me lo quedo Las gafas de sol Si me las pongo A ver 6, 5 Pues esto Vale 21 Hmm Me lo quedaría Me lo quedaría La tela la voy a tirar El agua, la cerveza Y el tarro vacío No tengo hueco Pues nada Ahí se va a quedar Esto no es escritorio Esto vale 4 Esto vale 10 Pues fuera y fuera Esa sirve por lo menos Algo Voy cogiendo Que vas asomando las estructuras estas Y tírale que va Vamos a seguir aquí Tengo que volver a las 4 y pico Vale Tengo que volver a casa ya Para ir dejando cosas Porque voy topetado Hmm No quiero coger más ruedas, ¿vale? Porque puede ser que me Que me encuentre algo O sea, que me salgan ruedas buenas Creo que voy a ponerme al lado de casa A picar un poquito A ver Por aquí, por allí ¿Esto qué es? Hostia, que madera más rara iluminada, tíos Vale, esto lo puedo Eso es A ver qué hay aquí Oh, manillar Manillar se vende por 50 Esto se vende por 80 Se vende por 45 12 papel No sé por lo que se vende Cinta de embalar Que sí que la quiero El plomo Cuatro de plomo Lo puedo quitar por el manillar Va Ay, la tela No quiero tela, tíos No quiero tela Eh... Seguimos, seguimos, seguimos Aquí ya estuve Mi casa está Para allá Mi casa está para allá Eso es Todas estas cosas no las he luteado Me da tiempo, eh A lutear algo más Vamos a hacer una cosa Vuelvo a casa Suelto cosas Vengo y luteo ¿Vale? Pues eso Vamos allá Vamos a la siguiente casa, eh Vale, ya estoy Vamos a seguir Me voy un poquillo regular de comida Eso es A ver, el siguiente sitio Donde tengo que lutear Es... A la derecha Esto no he luteado Me gusta más esa casa grande de ahí, tío Esa de la esquina Esta si la luteé La siguiente Creo que puede haber más probabilidad Que encontremos algo ahí Chacha Que sí Esa, esa, esa es la buena Esa es la suya Creo que voy a entrar por aquí ¿Esta planta se puede vender? No A ver, que es lo que dice la descripción El mobiliario sirve para hacer que tu casa sea acogedora Pero no sirve para defenderse Fuera Desbloqueado Vale, despacito, eh Vamos a ver con cuidado, eh Me puede spawner zombie Pero vamos Vamos a correr la silla Que luego la despedazo No hay ningún problema Vamos ahí Poquito a poco Siempre que vaya agachado En principio no deberían verme En principio no deberían verme Aunque yo no me confío, eh Porque hay algunos que vienen en plan ninja Que flipas Ahí está Ahí está No he spaneado ningún zombie alrededor De momento No sabemos si ahí no hay nadie Ahora luteo lo de arriba Me voy a quedar en la esquina Esto con cuidado, tíos Esto con cuidadito Ahora con el modo de sigilo Hay que ir siempre con cuidado Detrás mía sé que deja una puerta Pero está cerrada Tiene tablas Si sale alguien de ahí Necesita romperla Las dos además O sea que no hay ningún problema No me he encontrado todavía perros No quiero decirlo muy alto Porque ya sabéis que eso es una mierda ¿Cuánto encuentras perretes? Vale, ahí no sé lo que hay Podemos romper Habéis visto que ha agachado Hago menos ruido, ¿verdad? De momento estoy inadvertido Vamos Esto no es nada Se escucha a alguien Pero es por fuera Sí Un doble techo Con lo que a mí me gusta Telita Por aquí creo que me podrían ver No se ha levantado nadie He subido las escaleras Y no se ha levantado nadie Impresionante Sigo oculto Hay alguien fuera Vale, aquí hay una puerta No quiero encender la luz Porque seguramente aquí ya sí Que hay alguien No veo nada Se escucha a alguien, ¿eh? Vale Ahí hay uno Que no me está viendo Evidentemente Yo lo veo muy mal, ¿eh? Voy a intentar pegarle un flechazo No va a saber dónde estoy Voy a intentar salir por la puerta ¿Hay otro ahí? No Estoy intentando meter luz en casa, ¿eh? Pues nada No hay luz para ti, hermano Ahí está No me traes nada Vale, despacito Porque si no se levantan los del piso de abajo, ¿eh? No por otra cosa Porque si en el piso de abajo hay Hay zombies Me van a escuchar en el piso de arriba Y se van a levantar Entonces hay que ir con calma Esta luz que entra Entra de la ventana Sí, ¿no? Vale, seguimos para allá Vamos ahora a salir Si no ha entrado nadie en casa Que esa es otra Vamos, si ha entrado alguien en casa Enchufamos, ¿eh? Vamos a ver No será la primera vez que salgo devuelto a una habitación Y de repente aspane a un zombie, ¿eh? Aquí, en la otra habitación Donde ya había estado Creo que los zombies están en el porche Diría que sí Diría que sí Con toda la calma, ¿eh? Botas Más botas Si piso esto Va a despertarla Eso es una cosa que no lo tengo claro Si piso esto Despierta a los zombies Vale Tu habilidad es encarroñar Vale Perfecto, tíos Eso que era una chaquetita, ¿no? Tenemos que ver si son mejores o no Que las que tenemos puestas Esta está bloqueada Vamos directamente a las que no están bloqueadas ¿Vale? Aquí tenemos dos que yo vea ¿Escucho una maratón? Creo que no, ¿eh? Eso es Perfecto A ver, esa a lo mejor no está ni viva Pues sí, sí que no está Guau, como mete el arco, tíos Está rotísimo A ver si aquí hay otro No Vale Bien, bien El saqueo de esta casa me está saliendo bien, ¿eh? Entrar a escondidillas A hurtadillas Mola Ir todo el rato agachado funciona, ¿eh? Ya lo sabéis Que ir todo el rato agachado funciona Excepto en noche de horda Que ahí te pillan sí o sí Y funciona Vale Nos quedan dos puertas Esta es una Siempre agachados Preparamos la... Uh, ¿otra cocina? Las lámparas esas también dan electric parts y tal, tío Está de puta madre No hay aquí nadie Aquí nadie No me vas a poner nadie de repente, ¿no? Vale Uh, vale Aquí nada Tío, una bendita llave inglesa, por favor ¡Oh! No he escuchado Je, je, je Bien, tíos Eh, ¿por qué digo bien? Porque vamos a usar la que tenemos para... Para la... Para la mesa de... Para la mecánica... ¿Cómo se llama? Mesa de trabajo Workbench Joder, con la... Con la... En inglés Spanglish Y entonces Necesitábamos otra No sé cuál de las dos hará ahora más daño en bloque Pero simplemente se trata de quedarse con la mejor y fuera Vale, que no haya nadie por aquí Mira, hay uno ahí tumbado Hostia ¿Qué tipo de zombies es ese? Tío, no lo reconozco por... Por la ropa que lleva, no lo reconozco Ah, es el del tele... No, es la madre esta, ¿no? No te vayas, no te vayas, no te vayas Madre mía Cuando le metes con la bonificación del sigilo Los fundes, eh Vale, pues ya está Ya está Ya podemos terminar de lutear tranquilamente, chicos Dos estanterías aquí Muy divinas Que no tienen nada Las estanterías, tío Es que muchas veces no tienen nada, tío Es una mierda Pienzo por ahí fuera La silla esta me la llevo también Porque la voy a despedazar Porque la podría vender Pero he comprobado que el precio de venta es bastante bajo Vale Las persianas estas no me interesan Las de esto no me interesan Y podríamos... Podríamos usar esto para coger aquí cosas De la nevera Por ejemplo, hierro A ver, no estoy dando hierro A ver si me da cosas interesantes, tíos No meto solamente hierro No voy a dar mechanical parts y tal Eso era con las bombillas del techo Vamos a ver Se me está cazando muy rápido, tíos Ah, que se me están caiendo al suelo Cabrón Vamos a ver Esto cuesta 12 Y... Si lo que hago por los míos Son mejores Pues... Tiramos esto Estos los míos son mejores Estos los míos son mejores Perfecto Electric parts Electric parts ¿Y aquí qué he cogido? Electric parts ¿Cuántas llevaba? Tres Claro Se estaban caiendo al suelo Y aquí iba a dar más Ahora sí Claro, ya decía yo Digo, que raro que me está dando nada, tíos Que por cierto, esto Repáralo, tío Porque... Repárala Pero... Vuelvelo a por... Repáralo Ah Si lo voy a decir, digo Igual me voy a poner ahí ¿Me voy a tirar algo más? No No Ayer no pierdo tanta zamina ¿No me da la sensación? Tenemos que poner los puntitos también Hostia, que son los 9-20 Bueno, para que estamos la de casa Vale, me voy a tirar algo más ¿Por dónde hemos entrado? Ah, que la puerta estaba desbloqueada La verdad Vale, mi casa está ahí Vale ¿Puedo coger de esto? No, no tengo espacio Las piedras están aquí alrededor Nos pueden venir muy bien En caso de que queramos salir corriendo, tíos Vale, chicos Pues nada Yo creo que lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Tenemos un capítulo largo entre manos ¿Vale? Con algún corte Pero un capítulo largo entre manos Simplemente ahora voy a coger las cosas Las voy a poner aquí Para ir... Para que se vaya fundiendo ¿Vale? Voy a ponerlo prácticamente todo Todo lo que sea de hierro O... Plomo O tal Pero sí Y voy a ir mirando también Esto, por ejemplo, también Se pone aquí El hierro este también se pone aquí Bueno, en fin Eso Vale, chicos Así que nada A ver si en el próximo capítulo ¿Qué día es? El próximo capítulo es día 6 Ya nos tenemos que preparar para la horda Vale, en el próximo capítulo Lo que vamos a hacer es preparar Esta estructura que tenemos aquí ahora mismo La vamos a preparar Para resistir la horda ¿Cómo? Pinchos de madera ¿Vale? Estructura aérea Voy a dejar que los zombies entren en la zona de bomberos ¿Vale? Pero que se vayan pinchando Y ahí dentro Es una especie de bóveda Que no la podéis poder ver La habréis visto en el resumen del capítulo anterior Pero nada más ¿Vale? Es una especie de bóveda Con cajas y con estanterías y tal Ahí voy a hacer mi estructura anti-horda Vamos a ver cómo la hago ¿Vale? Porque eso tiene unas columnas y tal Que si la tiran Me pueden tirar hasta la casa Así que tampoco me la quiero jugar mucho Por eso las cosas importantes Las pongo a pegar a la izquierda Mira, pero esto no se va a caer ni de coña Esto de aquí, lo blanco, ¿vale? Esto no se va a caer ni de coña A lo mejor por eso debería poner aquí la estructura anti-horda Bueno, no lo sé No lo sé Lo veremos en el siguiente capítulo ¿Vale, chicos? Así que nada Si os está gustando Un buen like, suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo capítulo de 7 Days to Die Tened cuidadito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!